¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, soy Héctor Sinti. En este video vamos a conocer la vida de una reportera de televisión quien se hizo conocida en redes sociales, por destacar como reportera de TV Perú. Estoy refiriendo de María Montenegro. Y si quieres conocer más sobre ella, quédate hasta el final del video. La nueva reportera de TV Perú, María Montenegro, causó alboroto en redes sociales luego de que una de sus fotografías en Twitter se hiciera viral. La periodista compartió con orgullo una imagen mientras hacía comisiones en la zona del río Chillón en Lima Norte, sin imaginar que generaría gran impacto entre los internautas. Pese a que la joven fue halagada por decenas de usuarios, horas más tarde aclaró que prefiere ser conocida por su trabajo como comunicadora, más no por su aspecto físico. María Fernanda Montenegro llegó al mundo en agosto de 1997. La joven periodista estudió la carrera de ciencia de la comunicación en la Universidad San Martín de Porres, hizo prácticas pre-profesionales en Panamericana Televisión y desde entonces continúa con su carrera dentro de medios periodísticos. En una reciente entrevista, María Montenegro contó cómo fue el proceso para formar parte del equipo de TV Perú. De acuerdo a sus declaraciones, empezó en el mundo periodístico hace más de cinco años y ha ganado experiencia en el rubro trabajando para otros medios de comunicación. No obstante, es su primera vez como corresponsal de información. En el 2019 hice un casting para entrar a TV Perú e ingresé, luego pasé a RPP en un periodo corto. Después TV Perú me recibió nuevamente, pero no como reportera, primero en medios digitales, haciendo contenido web, recibiendo el material que enviaban, asistente de mesa de informaciones, hasta que finalmente me dieron la oportunidad de ser reportera, manifestó para el diario El Popular. Además, reveló que durante una etapa de su vida, sí realizó fotografías para catálogos. Así mismo, modelaba perfumes, ropa deportiva, entre otros más productos. En una época también fui anfitriona, participé en pequeños eventos de belleza, llamado Miss Lima Sur en el 2017. Eso me abrió las puertas para hacer estos pequeños cachuelos de modelaje y como anfitriona. Esto lo hice a par que estudiaba ciencia de la comunicación, carrera que terminé hace unos años. La faceta del modelaje terminó, puntualizó. ¿Y cómo es que se hizo viral en redes sociales? La reportera de TV Perú acaparó la mirada de miles de internautas luego de que compartiera una fotografía de una de las coberturas que hizo en la zona de Chaclacayo y Chocica por las intensas lluvias. La imagen de María Montenegro se hizo inmediatamente viral en redes sociales y la joven resultó decenas de mensajes resaltando su belleza. Pese a que su aspecto físico fue lo que llamó la atención de muchos, no dudaron de elogiar el buen desenvolvimiento que tiene frente a cámara, pese a estar menos de un mes como corresponsal. La joven periodista se mostró sorprendida por el gran impacto que causó su instantánea en redes sociales y aclaró que nunca imaginó que una publicación cotidiana sobre su trabajo tuviera tan buen recibimiento en redes sociales. Me tomó por sorpresa, no pensé que tendría tal reacción del público, me siento abrumada por los comentarios. Esa foto la tomé cuando hacía cobertura de la creciente del río Chillón en Carabahillo, junto al equipo de TV Perú. Eso ocurrió el fin de semana. En principio, quedé sorprendida por la reacción de la gente. Espero que no me estereotipen solo como una figura o rostro bonito y no den valor a mi trabajo. De esta manera llegamos al final de este video. Te invito a que te suscribas a nuestro canal para que seas el primero en ver todos los contenidos que subimos a este medio. Soy Héctor Sinti y nos vemos hasta la próxima.